La actuación se prolongará a lo largo de los casi 270 metros de longitud que tiene la vía María Coronel desde su intersección con la calle General Copón y hasta el Frente Marítimo de la Caleta. Con un presupuesto de más de 90.000 euros, el proyecto prevé la ampliación y renovación del acerado de uno y otro lado de la vía. El más próximo a la muralla tendrá metro y medio de anchura. Toda la luminaria se renovará con la incorporación de luces LED en los 10 puntos previstos, ubicados todos en el lado de la acera más próximo a las antiguas instalaciones militares. Esa parte del acerado se amplía hasta alcanzar el metro de anchura. El alcalde Francisco Reuiz, junto al delegado de Obras Marcos Villanueva y el técnico municipal José Carlos Barragán, explicaban hoy los detalles de una intervención que aspira a tener el menor impacto en el uso de la vía. La circulación estará limitada de 8 a 18 horas a diario. Se restablecerá el tráfico fuera del horario de trabajo. Una de las tres obras que tenemos para el plan Invierte es la mejora de accesibilidad y puesta en valor de la calle María de Molina. Y sobre todo lo que pretende esta obra es que se le mejore el entorno de la muralla, para que la muralla de Tarifa sea visible desde los máximos puntos posibles. Y para ello lo que se va a hacer es la mejora de lo que es el pavimento, la calzada principal, se va a mejorar todo lo que es la calzada principal. Y además el acerado, no sé si recordáis todo lo que es la luminaria, estaba en la acera, esta que os indico, que se indica por aquí. Y si vas bajando a la izquierda, si vas subiendo a la derecha, esta luminaria va a pasar a la acera de enfrente y toda esta acera se va a remodelar y va a tener una anchura de 1,50 m, 1,5 m. La acera de enfrente va a tener todo lo que es la luminaria, va a tener en torno a un metro de ancho. Y esta obra ha empezado hoy, la verdad es que tiene una fecha de finalización en torno a tres meses, bueno, el 1 de junio debe estar ya finalizada. Y como sabéis, pues esta vía tiene un tráfico rodado que se ha, ahora mismo, de 8 a, durante el periodo de la obra, pues de 8 a 6, esta calle permanecerá cortada. Incluso estas plazas de aparcamiento, como consecuencia de lo que es la obra, también se eliminarán para después volver a ponerla, ¿no? Es para el transcurso de la obra. Los fines de semana y a partir de las 6 de la tarde, la calle permanecerá abierta. La obra se ha planteado así para que, bueno, pueda seguir circulando por esta vía, pues el tráfico rodado. La intervención prevista en la calle María de Molina, pegada a la muralla, busca poner en valor ese entorno histórico y mejorar su accesibilidad. Que la muralla sea visible por los masivos puntos posibles. Esta zona estaba bastante degradada desde hace bastante tiempo. Y, por lo tanto, lo que pretendemos es que esta acera se amplíe para tener una mejor accesibilidad por esta acera, que se va a ampliar a un metro y medio y se va a arreglar, porque ahora mismo está muy deteriorada. Y se ha aprovechado para pasar la luminaria en frente, como comento, para que se pueda pasear tranquilamente por este entorno. Las luminarias, lo que se pretende es utilizar luminarias LED para de bajo consumo. Y, además, estamos buscando materiales también que sean poco corrosibles, es decir, que sean resistentes a la corrosión. Para, precisamente, esta zona que combate mucho el spray marino y hay bastante corrosión, pues intentar que tengan una resistencia mayor en la zona. La circulación por la vía estará restringida, como decíamos, de 8 a 18 horas. La circulación por la vía estará restringida, como decíamos, de 8 a 18 horas.